Y para muchas personas la Navidad significa felicidad, paz y tranquilidad. Sin embargo, para algunas personas la Navidad significa felicidad, paz y tranquilidad. Para las mascotas, esta época no suele ser de paz y mucho menos de serenidad debido al exceso de ruido, tanto dentro y fuera de los hogares. María Méndez nos orienta. ¡Buenos días, María! ¡Hola, Susana! ¿Cómo estás? ¡Camile está espectacularmente vestida! Con un modelo de Yvette Maldonado igual que Shadow. Se parece a nuestra Mari Carmen. ¡Mira qué bella! Sí, con su tutú y todo. Ella quiere ir a desfilar su moda y pegar conmigo. Mucha gente no entiende que los perros tienen cuatro veces más sensibilidad al ruido que nosotros. Eso es así. Los perritos, los animales y hasta los gatos suelen escuchar un poquito más que nosotros. Y, pues, son bien sensibles. Su audición es súper sensible. Y, entonces, si escuchan estos ruidos muy alterados, muy como explosivos, ellos van a entender, ¿verdad?, en su razonamiento animal, de que algo malo está pasando. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando en esta época de Navidad... ¡Camile ya se está revolcando! ¡Ja, ja, ja! En esta época... Yvette se va a poner furiosa. ¡Ja, ja, ja! En esta época de Navidad, pues, tenemos que tener mucho cuidado porque los explosivos son una cosa increíble. Este, y más con los niños, porque los niños, pues, no entienden de que, pues, usar los galvancitos, el, este, todo, ¿verdad?, pues, trae problemas. Mira lo que hizo con su traje. Mira. Ya ella es barato el traje. Por comportarte como toda una damita. No lo estás haciendo. Sí, Camelia. Te están viendo muchas personas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! Entonces, no podía soltarla, Susan. No podía soltarla. Gracias por decímelo ahora. Se siente espíritu libre. Mira, y entonces, este, mucha gente deja las mascotas afuera. Mira, eso es bien importante. Si usted no lo va a poner adentro, por lo pronto, pues, no, tampoco lo amarre. Porque cuando lo amarra, pues, entonces, ahí es que viene el problema. Se desesperan, se desesperan, y entonces, pues, este, se pueden hasta ahorcar, hacerse daño. Uh-huh. Yo recomiendo siempre que tratemos de ubicar un cuarto, una habitación bastante, ¿verdad?, silenciosa en el cuarto. Si tú no vas a estar en despedida de año con tu mascota, pues, por lo menos, tenerlos a ellos en un lugar bastante seguro. Pues, porque es bien, imagínate, soy yo y me asusto con una explosión. Exacto. Imagínate, entonces, un perrito que es tan sensible. Que no sabe lo que está poniendo. Y no sabe, él debe pensar, algo malo viene, algo malo sucede. En un kennel o en un baño pequeño con su agua, con sus comidas, con sus juguetes, con cosas que le den seguridad. Exactamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a ambientar esa habitación. Uh-huh. Yo no suelo salir. No suelo salir. Pero si me invitan, pues, tengo que salir. Uh-huh. Pues, yo lo pongo, entonces, en el walk-in closet. Uh-huh. El walk-in closet es un lugar bastante cerrado. Uh-huh. Este, tiene su espacio. Uh-huh. Yo estoy, obviamente. Pero si tú vas a salir, pues, mira, ambienta un lugar con sus agüita, con sus materiales, sus jueguitos, para que no se sientan así. Y, entonces, ponle quizás una musiquita leve, suavecita, que es lo que yo acostumbro a hacer, y le pongo el aire, y ya, quedan perfectos. Si los vas a drogar, ¿verdad?, que suele suceder, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si usted, ¿verdad?, quiere, este, utilizar algún medicamento, por favor, que sea siempre bajo la orden médica veterinaria. Uh-huh. Usted no use medicamentos que usted entienda que, si a ti te sirven, le van a servir a ellos porque eso no es... Exacto. Consulten con el veterinario, póngale la chapita que los identifica. Eso es muy importante. Camila, te van a votar del Beauty School. Y, por favor, entren a gossypet.com para que disfruten de todas las cosas que aquí hablamos, y, pues, de otras cositas educativas para que... Y orienten a las personas que tienen mascotas, la van a votar del Beauty School. La van a votar, la van a votar. De la forma en que se comportó, así todas las playas, regresamos con el bú. Bueno, Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Igual, igual... Camelia hace... Camelia hace breakdancing. Breakdancing. Sí. Baila. La próxima vez viene vestido así. Ok, vamos. Da aquí el favor. ¿Eh? Los... Vamos. Gracias.